INTENTÉ COMPRARME UN CUBO DE HIELO PARA TRAERLO AQUÍ Y SENTARNOS. ¿DE LOS RASPADOS? HÁGATE CUENTA. PERO NO, QUE NO ME RASPARAN EL ANÍS, ¿VERDAD? PERO... ¿AQUÍ ENFRENTE LA SEÑORA DEL... VENGA PARA ACÁ. NO, FÍJATE QUE ES... PERO SALE RECARO Y LO TIENES QUE PEDIR CON HARTA ANTELACIÓN. O SEA QUE UDED, AMIGO, AMIGA, SI LO LOGRA, QUÉ CHIDO, PERO ESTÁ PEOR QUE CONSEGUIR BOLETO PARA LA TAYLOR SWIFT. SÍ. ESTAS SON DE ANTIER, ESTAS SON DE HACE UN MES. HACE UN MES. NO PUEDE SER. ¿QUÉ PASO? CUANTO ME NIGO CALOR. PERO MIRE, LA QUE LE VIENE BIEN HOLGADO. ¿QUIÉN? LA QUE TRAGA CHISMES, ENGULLE RUMORES Y LOS CONVIERTE ASÍ Y NOS LO REGURJITA EN INFORMACIÓN RELEVANTE. ÓRALÉ. LA QUE PUEDE CONVERTIRLO BANAL EN PROFUNDO. ÓRALÉ. ESA QUE TRANSFORMA CUALQUIER COSA. LE SALIÓ UN ARJONISMO ACÁ. ¡AY NO, POR FAVOR! ES EL CALOR. LA QUE PUEDE HACER QUE CUALQUIER COSA QUE LLEGUE A ESCUCHAR POR AHÍ EN UNA ALFOMBRA ROJA SE CONVIERTA EN UN INFORME EJECUTIVO. HASTA EN PRESENTACIÓN DE POWERPOINT. ASÍ DE NO, ESTA ANDABA CON ESTE Y LUEGO ESTE. ESTÁ CAÑONA. ES LA RULOS Y SU QUEREMOS VER GALA. MUCHAS GRACIAS POR DARNOS ESTE ESPACIO. FELICIDADES. PLATICARNOS CÓMO LLEGA ELEMENTOS A TI. Y NO PUEDO CREER QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE HACES ESTE TIPO DE TRABAJO. ES LA PRIMERA VEZ QUE HAGO ESTE TIPO DE TRABAJO. HE HECHO OTRAS COSAS, PERO ASÍ DE GRANDE, DE IMPORTANTE, ES LA PRIMERA VEZ. FUE UN GRAN APRENDIZAJE PRESTAR MI VOZ. Y CÓMO LLEGA, PUES DE MANERA COMPLETAMENTE SORPRESIVA. O SEA, NO ERA DE QUE YO ME ENTERÉ Y VOY A BUSCARLOS, NADA. ME LLAMAN, ME LO OFRECEN, ME DICEN, ME ANTICIPAN DICIENDO ME NO ES UN PERSONAJE GRANDE. OJALÁ SERTE. SI. OYE, PERO MÍRATE. SI. OYE, PERO MÍRATE. SE TRATA DE UNA NUBE. SI. ENTONCES, HÁBLALE A MI MANAGER. Y LE HABLO YO A MI MANAGER POR OTRO LADO. DI QUE SI. O SEA, YA EL SIMPLE HECHO DE CONTARME QUE ERA UNA PELÍCULA DE ELEMENTOS, QUE ERA MUY TIERNA, TALALÁ. YO SABÍA QUE ERA POSIBLE QUE ERA UNA LINDA PELÍCULA. Y LO POQUITO QUE ME HAN CONTADO. Y LUEGO YA VINIENDO DE DISNEY Y PIXAR, PUES ES UN SELLO EN EL QUE TODOS QUEREMOS ESTAR. ERA PARTE DE UNA EXPERIENCIA QUE YO QUERÍA VIVIR. Y ASÍ LLEGÓ. TE LO JURO QUE DE MANERA COMPLETAMENTE TRANQUILA. Y SOY EN EL TELÉFONO Y PIN, ¿NO? YA ERA JUSTO. YA ERA HORA. YA ERA JUSTO, ¿SI? SI. ADEMÁS, TE COSTÓ TRABAJO. LA NUVECITA ES TODA TÚ, CREO. SI, COMPLETAMENTE. BUENO, VAYA QUE UNA DICE, TOY TODA YO. UN POCO REPELONA, UN POCO AMABLE, UN POCO CHISTOSA, UN POCO EXPLOSIVA, UN POCO TODO. SI. Y ERA CORTITO, PERO RESULTÓ QUE TENÍA MUCHOS MATICES. Y TIENE UNA GRAN MARCA DENTRO DE LA HISTORIA. O SEA, CREO QUE HACE QUE LOS PROTAGONISTAS SE QUIERAN, LOS DESCUBRE, LES PRESTA SU AIRE PARA QUE HAGAN UNA BURBUJA GRANDE Y PUEDAN VIVIR UNA EXPERIENCIA LINDA. YO CREO QUE LA NUVE ES MARAVILLOSA Y QUE TIENE TODO YO. Y ES UNA NUVE CORTA. Y ENTONCES AMABLE PORQUE ES GORDA. Y ESTOY FELIZ. ESTÁ HERMOSA, ADEMÁS. ESTÁ HERMOSA Y ES COMO DE DULCE. Y ADEMÁS, TAMBIÉN TE GUSTA EL MENSAJE QUE DA ADEMÁS. O SEA, PORQUE DENTRO DE QUE ES ESTRICTA, ES ABIERTA Y COMPLICE. SI, COMPLETAMENTE ES COMPLICE, ES LA PRIMERA QUE LOS AYUDA INCLUSO A DESCUBRIRSE A ELLOS MISMOS. ES COMO, LA MAMÁ TAMBIÉN TRATA DE AYUDAR, PERO TRATA DE IMPEDIR SOBRE TODO PORQUE NO QUIERE QUE SE PELE CON EL PAPÁ Y DE PRONTO UNO COMO MAMÁ NO QUIERE SOLTAR. PERO LA PRIMERA QUE LOS ENPUJA ES LA NUVE. Y SI, ES UN MENSAJE LINDO. EN GENERAL LA PELÍCULA ESTÁ LLENA DE MENSAJE Y ENSEÑANZAS. SOBRE TODO DE LUCHA POR TUS SUEÑOS. Y ENTONCES TODO EL MUNDO, LA JOVENCITA O EMBER O FUEGO, EMPIEZA A RECIBIR SEÑALES POR TODOS LADOS DE EMPUJARLA A SEGUIR SUS SUEÑOS. Y ESO ES PARTE DEL MENSAJE DE LA PELÍCULA. OYE, Y TAMBIÉN PLATÍCANOS, DESPUÉS DE TANTA EXPERIENCIA QUE TIENES, ¿TE COSTÓ TRABAJO O ERA COMO TE ESPERABAS? NO, NO, SI CUESTA TRABAJO. SOBRE TODO PORQUE, O SEA, COMO ACTRIS, PRIMERO LA ADICCIÓN, ESTA TIENE QUE SER PERFECTA. YO TENGO UNA BUENA ADICCIÓN, PERO TAMBIÉN TENGO LA FORTUNA DE LLORAR EN LA ESCENA, O DE SONREÍR, O DE MOVERME. DE ALGUNA MANERA QUE MI INTERPRETACIÓN SEA COMPLETA O INTEGRAL. PERO ESTA ES SIMPLEMENTE LA VOZ. Y EN FRASES, MARCAR UN CARÁCTER, MARCAR UNA PERSONALIDAD, SENTIR QUE LA NUBE SE ESTÁ RIENDO O ESTÁ ENOJADA. ENTONCES, PUES, SECRETOS QUE TE VAN DANDO LA GENTE QUE FUE, QUE ESTUVE EN MANOS DE ELLOS, QUE ME FUE GUIANDO, QUE ME FUE DIRIGIENDO. Y, ESTE, Y AHÍ SE FUE. TRATÉ DE LOGRARLO LO MEJOR POSIBLE, PORQUE APARTE ES UN LÍMITE DE TIEMPO ESTRUCTURADO. SON GUIONES ESTRUCTURADOS QUE NO PUEDES CAMBIAR. O sea, NO PUEDES HACER UN FRASEO ESPECIAL, PORQUE TIENES QUE CABER DENTRO DE LOS SEGUNDOS QUE YA ESTÁ HEcha EL DIBUJO O LA ESCENA, ¿NO? ENTONCES, ES UN EJERCICIO PADRE. ADEMÁS, ES UN APRENDIZAJE PADRE. Y CUANDO LA VISTE, ¿QUÉ SENTISTE? MUCHA EMOCIÓN. ME DABA COMESIÓN EN LA PANZA, PALOMITAS EN EL ESTÓMAGO, NERVIOS. ME DABA PENA, PORQUE ESTABA MI HIJO. ES MUY CRITICÓN, PERO LO DISRUTÓ BASTANTE. Y CREO QUE LA GENTE NO SE LO ESPERABA. O sea, HAY VECES QUE ME RECONOCE, PERO AHÍ ESTÁ MI VOZ Y SE VE QUE ES MI VOZ. NOSOTROS PORQUE YA LO SABÍAMOS EN REALIDAD. CREO, LA GENTE PORQUE LO SABE. PERO DE REPENTE AL PRINCIPIO, NICOLAS ME DIJO, PERO SI ERES. Y YA DE REPENTE CUANDO EXPLOTABA ME DECÍAN, SI, SI ERES, SI, SOY YO, 100%. OYE, Y ESTÁS, ¿TÚ QUÉ OPINAS DE LA CONTROVERSIA QUE SE HIZO CUANDO DE REPENTE MUCHOS TIKTOKEROS ENTRARON A DOBLAR? TÚ ERES ACTRIS. YA SABES ALGO DE ESTE ARTE. YO CREO QUE SER INFLUENCER ES FÁCIL, PERO BRINCARTE DE TERRENO TIENE SU CHISTE. NO QUIERO CRITICAR NI JUZGAR PORQUE DE PRONTO TE PUEDES ENCONTRAR GRANDES TALENTOS. PERO PARA MÍ BRINCAR FUE PARA EL OTRO LADO. SIENDO ACTRIS ME VOLVÍ UN POCO TIKTOKERA O ME METO A LAS REDES. Y CLARO, INTERPRETAR PERSONAJES PUES ME RESULTaba FÁCIL. PERO DE PRONTO TAMBIÉN APRENDÍ A SER COMO YO MISMA O A JUGAR CONMIGO MISMA. PERO OBVIAMENTE YO TENGO UNA CARRERA. ENTONCES YO CREO QUE TODOS LOS INFLUENCERS O LOS CHICOS QUE DE PRONTO QUIEREN BRINCARSE EL PUENTE Y EMPEZAR A DOBLAR O EMPEZAR A ACTUAR, PUES PODRÍAN PREPARARSE Y HACERLO. PORQUE YA POR LO PROTO ESTÁN DESINVIDOS A LA CAMARA. O SEA YA DE ENTRADA TIENEN ESA VENTAJA. AHORA LO QUE TIENEN QUE HACER ES APRENDER A SER Y POCO A POCO PARA PODER METERSE EN EL OTRO MUNDO. CREO YO. NO HOMBRE, COMO SIEMPRE ES UN PLACER ESTAR CONTIGO. GRACIAS. FINALMENTE LA INVITACIÓN PARA EL PÚBLICO QUE NO SE LA PIERDA. NO SE PUEDEN PERDER ELEMENTOS DE DISNEY PIZAR. YO LE PRESTO MI VOZ A GAY. LA PELÍCULA ES DIVINA. LA PUEDEN VER CON TODA LA FAMILIA. Y VAN A SALIR MUY, MUY CONTENTOS DESPUÉS DE ELLA. O MUY TRISTES. DE LAS DOS. VAN A SUFRIR DE TODO.